Música Vaya miren, aquí estamos en la funeraria Buscando la cajada de la mamá de Jorge Y la verdad Yo me voy a hacer responsable de todas las cosas Porque Jorge ahorita no tiene DUI Es menor de edad Entonces y Y la vamos a sacar como por pago La vamos a sacar fiada Gracias a un amigo que nos acaba de ayudar Y con eso vamos a sacar la caja Nos la van a dar en 550 Y vamos a dejar 100 ahorita Así es que los otros 450 Los vamos a dar por pago Miren, porque de otra manera no se ha podido Así es que ahorita vamos a sacar la caja Para ir a traer a la mamá Con los tamales, con los panes, con el café No se como vamos a hacer Pero Dios va a prever primero Dios Así es que Vamos a ir a ver A traerla ahorita Vamos para San Miguel Ahí viene Jorge Que andaba ya viendo la La casa Gracias a Nombia y agradeciéndole a las personas Pues que nos van a colaborar O que nos han estado colaborando Ahorita una persona nos ha colaborado Gracias al amigo Quiero decir nombres Pero bueno No se si se va a molestar En que yo diga quien Pero gracias ahí al amigo Que fui aquí cerca del despillo De De Redondel El ya sabe de quien estoy hablando De Redondel Aquí de la De la casa del árbol De aquí de Zulután Así es que Ahorita vamos para San Miguel Nosotros A traer el cuerpo de ella Son las Casi las cuatro Van a ser ahorita Así es que Vamos para allá Y ahí les vamos a ir grabando Cuando la saquen Y todo Y la llevemos Y como les digo Vamos a ver Como la hacemos Con los panes Con los tamales Vamos a ver En el que nos han quejado los panes Con café vamos a dar Así que vamos a estar pendientes Gracias al amigo también De De la funeraria Miren Aquí está a un costado Oriente del hospital De Zulután De ella La mamá de Jorge Está en San Miguel Está a un costado norte Del hospital A un costado oriente Perdón Del hospital Pegado O contiguo A la tienda Super Galo Aquí en Zulután Miren Se llama La funeraria Funeraria Sagrado Corazón Él es un amigo Que vive aquí Por la casa De donde nosotros Y gracias a Dios Pues nos facilitó Los pagos Miren como me tiene La mano Y más que ahorita Andamos Acabando de trabajar Dejamos casi El trabajo a medio Pero lo terminamos Así es que Agradeciéndole A nuestro amigo Chepe Por darnos La caja fiada Por el momento Ahí vamos Ya con la caja Miren Vamos para San Miguel Ahorita Imagínense Nos costó bastante 5.25 Pero como les digo Agradeciéndole ahí A nuestro amigo Chepe De aquí De la funeraria De la funeraria Sagrado Corazón de Jesús Está aún Contigo A la Super Galo Así es que Ya saben Que estamos Vamos para San Miguel Así que Los vamos dejando Vaya Vaya Miren amigos Aquí estamos En San Miguel Ya Estamos esperando A que venga El muchacho De la funeraria A ver A que horas viene Dijo que por Metrocentro Venía Y no sé a que horas Le pasamos Pero Ya estamos Aquí con Jorge Aquí en la Funeraria Aquí en la En el hospital De San Miguel Nos venimos Hasta San Miguel Estamos esperando A que venga La funeraria Para que Atenga la mamapa Yo creo Que ahí viene El de la funeraria ¿No es aquel Que va allá Ah si Allá se metió O va a dar vuelta Allá va a dar vuelta Y lo quitamos Ya Otro Que ya Ya va a meter Para adentro Ya va a ir A rodar Anda Anda A decirles Que de un solo Dentren Que ya está Todo Decirle Allá va Joder No hombre Disculpen Ahí a todas Las personas Que dicen De que Que dicen De que No ayudábamos Y tales Cosas así Pero a la señora Le dijimos Que la chineábamos Y si no vieron El video Pues ahí dicen Jorge la chineó Le queríamos ayudar Pero ella Ella no quería No aguantaba Tenía miedo Que la agotáramos Pero Ahí viene ahorita El de la funeraria Ya la van a sacar Vos decirle ahí Dales el nombre Que ellos son Ahí va Jorge La van a dar la funeraria Que ellos son Ahí se van a reportar Ya Vamos a ver Que primeramente Dios Para que todo salga bien Para nuestro amigo Jorge Ahí vaya para adentro Ya va a salir Primero Dios Ahí van ahorita Van saliendo Así es que Ya vamos nosotros No nos había perdido Es que Le llamaron Y lo sacaron Del hospital Y andaba buscando Que comer Y entonces Cuando lo buscaron Ya no lo encontraron Ok Gracias por ver el video. 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 No deja nadie. No deja nadie. No. 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 que jorge dijo de la entrada recto dijo y no es allá y a la izquierda y estabilizado y y correcto y quizás por la calle recto quizás o lo vamos por la calle miren como está el ambiente aquí qué bonito tamaño fíjate que tienes por una si cobran mil pero pero ya con material y yo creo que ahí está ah ah si ahí está el carro hay bastantes personas enflorando jorge ya lo vimos allá está ya vamos por ahí está un largo ah ya lo hubiéramos ido así y venimos a dar la gran vuelta pero bueno ya vamos a llegar ahí donde hay a que es what like lo Música Música Toda ya está pendiente Música 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 ¿Habrá alguien más? Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video